Cuando Manuelita Sáenz, la dama del gran amor de Bolívar, hizo la parodia de fusilamiento del general Santander, hicieron un muñeco con la cara de Santander, le vendaron los ojos, el oficial Richard Crofton del batallón británico dirigió el pelotón de fusilamiento, y el cura Francisco Javier Kerr le dio los últimos sacramentos, la extrema opción, una parodia completa del fusilamiento de Santander, y todos le dijeron a Bolívar, oye, ¿cómo permite tú esta vaina? Tú no ves que esto puede causar una guerra civil, entre los partidarios tuyos y los de Santander. Dice Bolívar, ¿y qué quieres que haga yo con mi adorable loca? ¿Viste esto? ¿Cómo puede jugar en el destino de un célebre personaje la decisión de la mujer? Y genera comentarios, aquí me escribe don Orlando Camargo, dice, y si la cantaleta va acompañada de suspensión de servicios matrimoniales, suspensión de servicios matrimoniales matrimoniales igual, bueno, dice peor la vaina. No es que tiene más formas de presionar la mujer. Yo me pregunto, una de las vainas que como machista que soy, pues me lo he preguntado siempre, ¿quién pierde más? Si una mujer se cierra por dentro, yo creo que los dos pierden. Ambos perdemos. ¿O no? ¿Qué opinan? Porque parece ser que si la mujer se cierra por dentro del hombre que quiere que se abode... La mujer tiene más capacidad de aguante, ¿no? No, pero para parar, mentalmente, en la sociedad está más programada a aceptar la infidelidad y el hombre no. Yo tengo la anécdota del profesor Antonio Julio de la O en Venezuela, que en ese entonces 500 mil bolívares estaba a 8 pesos, estaba el bolívar. A él le dieron 500 mil bolívares, el cheque. Él estaba allá en Marina y la mujer, la señora, la mona que decía él, estaba aquí. Entonces él le mandó el cheque porque era mona, ¿vente? La mujer mía me tiene una cantaleta, quiere que me vaya para Barranquilla, ella parece una peladita. Yo le digo, ya yo no estoy en ese trote. Y ella que mándame la plata si quiere quédate. Le he mandado el cheque. Y la he llamado yo a la mona y me dice, mona, recibió el cheque. Sí, yo recibí el cheque. Si te quieres quedar en esa vaina, quédate, que yo tengo la plata, que era lo que yo quería. Y dice el profesor Antonio Julio, bueno, lo que te mandé es el menudo de lo que me van a dar mañana. Y dice la mona, ay, tú, todo loco, en serio, papi. Ven que me hace falta. La forma impresionada del hombre es esa. Pero Antonio Julio, tú todo loco, en serio. La metamorfosis más, qué rápido. Más increíble fue la del músico ese que la mujer lo echa de la casa y le tira la guitarra y cuando se abre la guitarra estaba llena. Y dice la vecina, dice, en mi casa tengo una habitación. Una vieja chismosa, lo estaban criticando también. Cuando vieron que estalló la guitarra y sale el poco y viente, le ofreceron la pieza en la casa. Y la mujer allá arriba no está. ¿Cuánto y volve? El man está mintiendo el poco y viente y la mujer. Tú sabes que el man estaba discutiendo con la esposa, porque ese es otro tema. Él le dijo a la esposa, te voy a decir algo, no me aguanto más a tu mamá. Y le dijo, papi, primera vez que te doy la razón. Mi mamá, sí, joder. La mamá. ¿Le dio la hija? La hija reconoció, no, la verdad que estoy contigo. Oye, vino para un fin de semana y lleva seis meses. Es que partido Barcelona-Real Madrid quiere poner que elige ese la novela. Que está me mola. Se la está viendo. Es una novela turca. Le quitó Barcelona-Real Madrid para poner un capítulo La suegra. La suegra que tenía el control remoto. Y no, ya no aguanto más. Tu mamá hay que echala como sea. Como vamos a hacer. O sea, que ella es carona. Ella no se va ahí. No, no, no. No hay forma. Mañana yo te voy a pedir un café en la cocina cuando ella esté ahí. Y yo voy a decir que está frío y tú que está caliente. Como me dé la razón a mí que diga que está caliente, tú la echas. Como diga que está frío, la echo yo. No tiene escapatoria. La de ahí, mami, tú tienes más que abelico. No, no, es la única forma. Está ese viejo. Mira, un cafecito ahí. El maja le puso el café. Joder, catorce años ha casado y no da para hacer un café bueno. Porque está frío, caliente. Y se arma esa discusión casi. Está trabado. No jodas. Aprende a cocinar. Por eso es que uno se va de la casa. No jodas. Porque cuando encuentro llenar un café bueno, no jodas. No jodas. Suegra, el café está frío, está caliente. Puede estar como usted, que yo de esta vaina no me voy. Yo no pienso pedir frío ni caliente. Aquí no me muevo. La experiencia. Se va. La experiencia. Aquí en América Latina, a un mudo, eres un man que habla. Aquí el látigo ni es correcto, ni es nada de esa vaina. El rápido. El rápido es un man lento. Ciudad bonita es una ciudad maluca. Es decir, todo lo contrario. Mundo feliz. Y el otro es la bendición de Dios. Le dicen el mudo debe ser hablador. A mí no me dicen el feo. A ver, también. Por eso la gente tiene eso contrario. No, no, no. Esa es la excepción de la regla. Bueno, a ver, aquí hubo un pelotero que le decían doble feo. Doble feo meriño. Meriño. Doble feo le decían. Doble feo. Eso lo dice Héctor Lavó, lo dice en un disco, ¿no? Pero ya después. ¿Cómo era que se llamaba la Biodulce? Carmelo Hernández Palencio. Hernández Palencio. Que Napoleón le decía, oye, Carmelo, en el mundo hay gente fea. Coño, pero tú abusas. Le sacaron un cuento. Aquí en el estadio de Desbordes aquí. Ese sí era doble feo. En una cabina de esas. O sea, es que las cabinas de transmisión del estadio Tomás Arrieta no se usaban muchas veces. Y en una de esas hubo un partido Bolívar Atlántico aquí y llegó Carmelo que iba a transmitir. Y entró. Y en la cabina había cipote a la crama. Y sale Carmelo. No voy a la crama, no voy a la crama. Y dice el meporto que era la crama que salió por el otro lado gritando. ¡Un Carmelo! ¡Un Carmelo! ¡Un Carmelo!